Hemos logrado con mucho esfuerzo poder realizar un evento que pueda contar con tres ejes fundamentales. Uno que valorice lo que es la competencia oficial, o sea la producción terminada, donde hay un premio a la mejor producción, mejor actor y todo lo demás. Después tenemos la parte, digamos, académica profesional, donde se debaten todos los temas superactuales que tengan que ver con la temática de la industria, desde un crítico hasta un famoso, digamos, ejemplar de lo que es la industria televisiva internacional. Y luego tenemos el mercado, que por primera vez logramos que haya un apoyo desde ProArgentina, donde pueda unir a los compradores que nosotros convocamos a nivel internacional. Cuando decimos compradores, decimos coproductores, productores, distribuidores, para que puedan entrar en contacto con toda nuestra producción argentina y latinoamericana. Nuestro programa depende de la Secretaría de Industria del Ministerio de Industria de la Nación, y el objetivo de nuestro programa es la internacionalización de las empresas pymes industriales argentinas. A través de eso nosotros tenemos varias actividades, que desde la promoción, desde la capacitación y las rondas de negocio, nosotros tratamos de contactar al productor local con el comprador internacional. Es así como nosotros en este momento estamos en una de las industrias tal vez no tradicionales, que es las industrias culturales, pero genera el 5,3% del PBI nacional, exporta mucho producto y tenemos mucho potencial. Todos los festivales lo importante es mostrar un producto, y mostrar un producto con identidad propia, que es un producto al tener identidad es exclusivo, y podemos generar valor y trabajo argentino, que esa es la idea. Por eso nosotros apoyamos a eso y apoyamos a las pymes, en especial porque las grandes corporaciones ya tienen sus cadenas de distribución, pero el tema es a las pymes, que tal vez tienen más dificultades para poder contactarse con el comprador, pero además son los que más trabajo generan y los que más distribuyen los generados, y ese es el objetivo de nuestro gobierno, sin lugar a dudas. Me parece bárbaro que haya gente que se ocupe a nivel cultural de esto, no solamente con el negocio, sino que haya gente que pueda aprender, conocer, porque no había hasta ahora, hace poco, gente que esté en la producción, que tenga que ver con lo que significa la venta del producto. Porque en definitiva, esto es lo importante, vos podés hacer una cosa lo más hermosa o maravillosa del mundo, pero si no la ve nadie, es bueno que además abra la posibilidad de gente que tiene proyectos, que lo pueda traer y que esta gente, de alguna manera, te abran las puertas, eso es, hasta ahora esto no existía.